¿Qué tal Ramón? Ha sido por errores, ha sido por errores. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano? Imagino que algunos vendréis de la playa o no habréis ido a la playa o no tendréis la playa cerca, la piscina, lo que sea. En fin, aquí estamos, como habéis leído en el artículo de Raro Virtual, en el último programa de la temporada. Por problemas técnicos, por situaciones, por todo, hemos decidido que lo mejor es volver en septiembre. Y porque nos queremos ir de vacaciones. Que es verano aquí en Europa, pero Johan, en Colombia no es verano. No, acá en teoría no hay verano. Intercalamos entre el fenómeno del niño y de la niña, pero estaciones no tenemos como tal. Aquí tenéis dos estaciones, invierno y la del tren. Ah, no, eso es en Vitoria o en Burgos. Y para terminar el cuarteto de mosqueteros de hoy tenemos a Verónica, allá en VR. ¿Qué tal Vero? Hola, Gaby. Pues bien, aquí andamos. Era el último capítulo, pues no había que perdérselo. Bueno, el último, el último, pero volveremos finales de agosto, primera semana de septiembre aquí, antes de que los niños vuelvan al cole. Aquí estaremos nosotros, después de habernos ganado unas merecidas vacaciones, creo yo. Y si no, me lo decís ahí por el chat, que como no os leo, me podéis decir lo que queráis. Son, con este, 37 programas del nuevo formato de la obra virtual, desde que empezamos, después del verano pasado, que son unos cuantos, y 24 Rob Explores, que no está mal, que han sido, o sea, 24... No está nada malo. Las matemáticas y yo... 96 juegos, que hemos probado en este tiempo, son unos cuantos. No parece que hubieran sido tantos ya. Y todos buenos, Ramón, y todos buenos. Claro, claro. Todos buenos. Bueno, hoy hablaremos de juegos, hablaremos de software, de hardware, hablaremos de la comunidad. El tema principal, pues será eso, hacer un balance de los seis primeros meses de este 2021, donde ahí en la web ya habéis empezado algunos a comentar, pues, que os han parecido... Yo me he quedado con uno, con el último comentario que he leído, que ponía... Pero bueno, eso lo dejaremos para el final. Ya sabéis que primero empezamos siempre con hardware y vamos a empezar por una rectificación, no nuestra, sino una rectificación de Steam. Ya os dijimos el domingo pasado que en la... Espera, que voy a cambiar primero la vista, que se nos vea ahí en un lateral. Que Valve iba a actualizar los datos, era seguro. Y bueno, no sabíamos cuánto iban a tardar, pero ya ha llegado aquí, gracias John McLean por el aviso que no había mirado hoy. Y es verdad, ya lo han actualizado y si os fijáis, pues 2 vuelve a ser el que está arriba del todo, porque acordaros, mirad la categoría otros, solo haría ahora un más 0,03%. O sea, que acordaros que había un 10 y pico por ciento ahí que no cuadraba en la categoría otros. Pues era Quest 2, era Vice Pro 2, que ya está también. Vice Pro 2 llega con un 0,08%. Pico Neo 3, que está en China de momento, bueno, es el único sitio que se ha crecido en Asia, donde va a consumo. Aquí llegará, pero llegará a empresas. Y si os fijáis, ha debutado con un 0,27%, aunque no tiene sentido que pongan 0,21 al lado, porque ha salido este mes nuevo. Estos son ya cosas de Valve, no sé, lo que han hecho aquí. Y luego los visores, los usuarios activos en comparación con todo, ¿no? O sea, veis que siguen siendo el 1,86% y que ha caído el 0,45%, que es lo que hablábamos de ese acusado descenso en el programa anterior. Que si es por el calor, que si es por el verano. ¿Qué os parece el debut de Vice Pro 2? ¿Crees que iba a ser más, menos? Es que el debut de Vice Pro 2, pues mira, lo comparamos con otro debut de un visor como Pico Neo 3 y ya está. Y no hay más que decir. Frente a un 0,08% ridículo, pues tenemos un 0,27% de Pico Neo 3. No ha sido un buen lanzamiento, el de HVive Pro 2. No ha recibido buenas críticas, comparado con Focus 3, que en cambio todo el mundo está contento y diciendo que es un buen visor. HTC Vive Pro 2 ha recibido unas reseñas muy tibias, que sí que es un poquito mejor, pero no es ese visor revolucionario que nos prometía Vive a principios de año y con rumores en blogs. El problema del HVive. El problema del HVive. El problema del HVive. El HVive. El HVive. ¿Tú crees las expectaciones o no cumplir o no cumplir con un salto mayor, no? Pues yo creo que ha sido porque siempre fueron dando comodáticos, diciendo cosas, pero pues si al final creas que hay que no lo cumples, he dicho que... Sí. Y tú, Vero, ¿qué crees? ¿Que nos hemos estrellado contra el hype, contra las altas expectativas que teníamos o que han sacado un visor que sí que es mejor, pero poco? Pero poco. Es que a mí HTC, la verdad, es que hace tiempo que me tiene muy perdida. No entiendo por qué, si es que tienen una mala dirección, si... O sea, no entiendo. No entiendo. Y pensaba que, bueno, que esta vez, en el lanzamiento que fuera casi en verano y tal y cual, era flojito, era difícil, pero bueno, pensaba que a lo mejor el hardware sí quedaba de sí, pero ya las opiniones han sido... El mercado ha hablado, ¿no? Todavía hay algo que hablar, pero... Pues yo creo que es una mezcla de muchas cosas, pero desde luego creo que el problema viene de largo y de arriba. Yo solo diré que es un buen visor, ya lo sabéis, que es un buen visor. O sea, acordaros también de que estuvo aquí hablando Julio, ¿no? Y Julio estaba contento con él. También Juan, lo que nos habló. Ahora lo pasaría, son 800 euros de visor, solo el visor 800 euros. Claro. Claro, tienes que tener la estación en base, tienes que tener los dos. Por eso quizá no tiene esa entrada que pueda tener Q2 que llegó ahí, toma ahí, rompiendo en pocos meses. Y fijaros que aún así sube un 0,95% este mes. Pero es un buen visor, o sea, para el que quiera a lo máximo ahora mismo, está ahí con Reverse G2 a tope. Yo ahí te voy a coger... Te voy a entrecomillar lo que has dicho. Es un buen visor. Y a continuación diré, ¿con unos buenos controladores? Sí, bueno. Si tienes los knuckles, sí. Pero es un buen visor, ponía en su tumba. Es un buen visor. Yo creo que el raye es con tema de costes. O sea, llega un buen visor, pero todos esperan como ciertos costes cuando se compara con Quest, por ejemplo. Y por aquí preguntan, ¿qué ha pasado con Cosmos? Pues es buena pregunta. Ha crecido un 0,57% o lo han vuelto a conectar o han vendido, ¿no? Porque también puede ser. No, bueno. También está bien con Moselite, que ha bajado, ¿no? Que ya lo hablamos en el programa anterior. Pero bueno, esta noticia tampoco... A veces nos detengamos tanto, porque ya la habíamos comentado en el programa anterior, ¿no? Porque el resto de datos están iguales, solo ha cambiado, que han entrado a eso y la categoría de otros se ha ajustado. Pasamos a la siguiente, que es, bueno, más interesante, porque es el famoso visor de la compañía francesa Lynx. Este visor ARVR. A ver si encuentro que tenemos aquí imágenes y vídeo. Y os lo enseñamos. Este visor de aquí. Este visor en blanco y en negro. Si os fijáis, lleva adelante muchas cámaras, ¿no? De hecho, han quitado el eye tracking por coste, complejidad. Hicieron un directo la semana pasada. El CEO está en la ROC, que es la compañía Slings, como has dicho, y este es el R1. Y lleva tiempo anunciado, lleva el Interfreeform. Y lo que hablaba es que básicamente han quitado el seguimiento ocular y han reducido la complejidad. Es un visor híbrido, como veis, es realidad virtual ya aumentada. Por pass-through la realidad aumentada a través de las cámaras. Y lo que os decía, han quitado las cámaras de seguimiento ocular para poner cámaras delante de ultralip, del hand tracking. O sea, que el hand tracking va a ser mejor, porque va a tener la tecnología de, bueno, creo que antes se utilizaba el Leap Motion, pero a través de las cámaras RGB, ahora tiene sus cámaras específicas para el hand tracking. Y van a lanzar una campaña de Kickstarter en septiembre. Y es interesante porque ya no es solo empresas este visor, ahora apuntan al consumidor. Y me parece muy interesante que os lea una cita textual suya, literal, de por qué, bueno, del precio que va a tener el visor. De momento han dicho unos pocos cientos de dólares. Pero fijaos lo que dice. Porque no habrá otro visor a este precio, a este tipo de precio, excepto el de Facebook. Y también quiero decir que no quiero vivir en ese futuro en el que la RV es la de Facebook. No es el tipo de futuro que queremos. No me refiero al hardware, es decir, algunos de los productos que existen son increíbles. Sino más bien al aspecto de la privacidad y el ecosistema abierto. No veo que se produzcan muchas cosas buenas y por eso también quise pivotar el proyecto a algo que también esté orientado al consumidor. Por lo que es una gran apuesta, mucho más grande que llevar un piso ahora a empresas. Está claro. Los consumidores no nos podemos conformar con un tracking de una manera y tal, ¿no? Y él habla que para el tema del consumo ha estado hablando con el de Virtual Desktop, con los de SideQuest. En este verano, de aquí a septiembre, van a estar lanzando demos viendo juegos. Juegos, por ejemplo, de Questops, porque tiene un XR2 también este visor. Pero claro, todo suena muy bien, ¿no? Habrá que ver ese precio, que lo dirán pronto. Eso creo. Hombre, de momento, decir que son cientos, pues ya supone que va a ser como mucho 999, ¿no? Claro, pero solo un matiz para que tengáis en cuenta ahora para opinar. Es que es un visor sin controladores. Está enfocado al hand tracking. O sea, para juegos vas a tener que requerir controladores de un tercero. Y desde el primer día va a ser compatible con SteamVR. Habla de USB-C, pero yo no he visto que diga, por lo menos en la charla ni en las preguntas que le hicieron, si es la que no es DisplayPort, a través del USB-C, que parece que será también streaming, aunque no... Bueno, y el diseño de ademar y de cómodo tiene que ser con la batería detrás, como veis. Entonces, pues... Sí, pues de plato, complementando un poco lo que dice Ramón, que él habla de que en torno al ice tracking, en parte también lo quitaron porque al pasar a las lentes que tenían, no daba el espacio suficiente como para hacer un buen seguimiento ocular y que la complejidad y los costos se elevaban bastante. Entonces, una de las cosas que ellos querían, pues era un visor asequible y por eso también el retirar el seguimiento ocular bajaba bastante los costes. Y sí, como dice Gaby, pues lo de los cientos de dólares, pero él hace énfasis de que hicieron bastantes esfuerzos para bajar de los mil dólares. Entonces, bueno, ya se sabe que fijo debajo de mil dólares está. Toca ver qué tan debajo. Ah, y también comentaron que agregaron las dos cámaras para el seguimiento de las manos. Porque antes las cámaras que tenían el seguimiento de las manos eran las mismas del 6DOF, pero que iba bastante mal. Entonces, se dedicaron dos cámaras para solucionar ese problema. Es que eran mil 500 dólares lo que valía. O sea, lo que estaba... Y ahora lo quieren... O sea, el objetivo es sacarlo en febrero de 2022, aunque dice que confían que podrían sacarlo antes. Pero bueno, ya hemos visto esto Pimax, de Kaguiar... O sea, y ahora... Hay que ser muy atrevido para decir que vas a sacar un visor antes de la fecha prevista, ¿eh? Dejalo, si has dicho febrero, déjalo, déjalo. Déjalo. Bueno, sí, no está mal. Quien apoyara los 1.500 dólares, te van a devolver el dinero y le van a dar un código especial para Kickstarter. Que imagino ser algún tipo de descuento o ser el primero en la cola de prioridad de los envíos. Ya lo comentarán. Pues si no recuerdo mal, la siguiente noticia de Hardware también es de un producto que tuvo campaña en... Solo una cosa que ya... O sea, que lo interesante aquí, que también lo está indicando por el chat, que dice, la verdad es que un visor VR AR, baratito, tipo HoloLens, y que no tenga esa opacidad que tiene HoloLens, de ese mundo... Ya sabéis que HoloLens, aparte del FOG, es que las imágenes parecen como fantasmas, ¿no? No son tan sólidas como aquí, ¿no? Bueno, que estamos viendo ahí... Lo ves, imagínate que tuvieras este visor, como habla de excepto Facebook, ¿no? Podríamos intuir que podría ser un precio de 300 dólares o lo que son aquí los 350, ¿no? O 450 como unas RIFs, tan baratito, tan baratito... Sí, yo apostaría porque esté debajo de los 500, si no, ¿para qué mencionar precio Facebook? Si no, mencionaría precio HTC o... Pues yo creería que sería lo ideal, pero... No sé, ya sería un salto bastante grande respecto a los precios que he tenido originalmente, así que no tengo ni esperanzas tan grandes. Bueno, pues veremos qué presentan en agosto, qué presentan en YouTube, a ver qué características tiene su visor en la campaña de Kickstarter de septiembre. Y digo yo que si van a VR tendrán algo para tapar, ¿no? Porque fijaros que va abierto por los lados, ¿no? Para la R puede estar bien por ver por los laterales. Pero claro, no voy a VR tendrán toda la luz. O sea, juega a oscuras o ya me dirás. ¿Cómo va esto? Pues habrá que jugar a oscuras, yo qué sé. Pues ya lo averiguaremos, ya lo averiguaremos. Ya lo averiguaremos. Pasamos a lo que había introducido yo antes. Otro... Bueno, esto no sé muy bien si es hardware o cacharrería. Esto ya hemos hablado de ello, ¿no? O sea, es el andador Catwalk, la versión C para consumidores, que ya está a la venta en Europa. Y bueno, el precio son 1.400 dólares, con 100 dólares que le han puesto descuento, que más o menos al cambio son 1.180 euros. Que el andador os permite caminar, andar, agacharos, giras sobre ti mismo por esa sujeción que lleva. Y está muy bien la idea, ¿no? Pero yo del OVNI, ¿no? En su día, no tuve una gran impresión de este tipo de andadores con superficie cóncava. ¿Habéis probado vosotros, andadores? ¿Vero? Sí, en las oficinas tenemos unos OVNIs. Tenemos dos, tres. Por eso te decía. A ver, para mí siguen siendo muy aparatosos, pero es que igual yo soy torpe para estas cosas. Pero, a ver, mola. La experiencia mola. Además, hace poquito probamos un juego, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era multijugador. Tenías que intentar atacar a unos robots que estaban como disparando hacia un núcleo central y tenía... O sea, me lo pasé guay. La verdad es que perdí, pero era colaborativo y estaba chulo. Y la experiencia que tenemos de los San Fermines, pues también, pues nada, siempre me pillé el toro. Pero, pero, no me nome los San Fermines, que me pongo a llorar. Por favor. Pues vente a las oficinas de Madrid y tienes la versión virtual. Y encima no pude... O sea, para mí suena para... A ver, también es que el ovni que tenemos es el primero que se sacó, que es como... Yo lo llamo taca-taca gigante, porque es que es un taca-taca gigante. O sea, tiene la parte esa de coger la cintura y tal, que estos por lo menos son un poco más monos. Y con el éxito que ha tenido la campaña de Omnivert, creo que se llamaba, ¿no? Sí, sí. Pues no me extraña que estos quieran también como plantar cara, ¿no? Y decir, bueno, hay una alternativa. No, pero Catwalk tiene visores, tiene visores no, andadores, pues para locales arcades. Este tipo C es para usuarios domésticos, con lo cual, pues bueno, se supone que es un poquito menos aparatoso. Y también han sacado una nueva versión de otro andador para empresas, para arcades, pero versión mejorada, mini, pero mini S, con mejoras de ergonomía, de diseño, con respuesta háptica. Dicen que para simular terremotos, por ejemplo, podría servir. Y explosiones. Para empresas y explosiones, sí, sí. Así lo anuncian. Este se va a poner a la venta el mes de julio para empresas. Todavía no sabemos precio. Pero bueno, es un sector que nos va dando noticias, este de los andadores. Yo no sé si terminan vendiéndose mucho o poco. Lógicamente es un producto de nicho. Pero no dejan de llegar noticias de andadores. También como yo... Yo una de las mayores dudas que tengo... Habla, hija. Yo una de las mayores dudas que tengo respecto a la sensación al usarlo, y pues te pregunto, Vero, es el movimiento hacia los lados. ¿Se siente la oposición? ¿Se siente que se opone ese arnés? ¿O realmente es bastante natural? Yo, la verdad... A ver, tampoco lo he usado tanto ni lo he analizado mucho. Realmente, y he corrido como he podido. No lo noté realmente mucha fricción para nada. En realidad, para mí, lo difícil era más la parte de andar... Como que no controlaba muy bien a la hora de las distancias y demás. De repente, quería ir más rápido y me chocaba contra la pared. Entonces, como... Pero dentro del mundo virtual. O sea, lo que era la parte de por fuera no notaba prácticamente... Como si no llevara nada realmente. O sea, no me molestaba mucho. A ver, esa era la mayoría de la que tenía. Igual, acabo de ser un poco diferente, pero gracias por la... Si tienes curiosidad, esta versión en concreto la probó Hugo, que estuvo este andador en la Madrid Games Week de hace un par de años. Y está en su impresión en Real Virtual y, bueno, ya os digo, ha mejorado también lo que iba a decir para el caminar. O sea, quiero decir, que ha mejorado el deslizamiento y sigue necesitando un calzado específico. Como veis ahí, sobre todo en la izquierda, en la foto de la izquierda, que lleva ahí unos zapatos con eso azul. No son los zapatos que se ha comprado este hombre, sino que son zapatos de catwalk para que deslicen y puedas, en esa superficie cóncava, pues caminar. Y es un poco que comentan que gracias a esas mejoras la curva de aprendizaje es menor. Porque ya os digo, no es tan natural como tú andas en la vida real, ¿no? Es un poco que te vas ahí un poco arrastrando, al menos mi experiencia con Onni y también en su día con Virtualizer, que era plana a la superficie, la de CyberAid. Es casi como patinar, ¿no? Sí, sí, algo así. Pues, pues bueno, que tengan suerte con estos nuevos modelos pues doméstico y para Arcade Mini S. Y me parece que no hay más noticias de hardware esta semana que recordar, si no me equivoco. ¿No, Ramón? ¿Que hayamos traído o no? Que hayamos traído siempre hay más. Bueno, esto es un parado. Así que vamos a pasar al bloque de software. ¿Os imagináis la cortinilla? Pasamos, pasamos al bloque de software y empezamos con, mira, con Steam VR. A ver, ¿dónde está aquí? Mira, vamos a poner aquí. Con Steam VR, que no solo Oculus está mejorando Air Link y Cable Link, sino que también Steam pues se ha adaptado para traernos, Ramón, pues unas conexiones más estables, ¿no? Entre nuestros PCs. Mejora la robustez de la gestión de los errores de cuentos cuando estás conectado por Link o Air Link. En concreto, para que no tengas que reiniciar Steam VR cuando el runtime de Oculus pues tiene algún fallo, pues no tienes que reiniciar Steam VR y se resuelve mejor en teoría ese error. Con lo cual, para que no tengas esa fricción ahí a la hora de estar usando Air Link con Steam VR. Son buenas noticias. También mejoran temas de OpenXR, Linux, la reproducción asíncrona, Valve Index que sí recomiendan que no juegues con los cables, o sea, con los mandos, con los knuckles cargándolos porque puedes cargarte la conexión. Así si haces un giro raro, ¿no? Estas recomendaciones me recuerdan a estas de los cafés hirviendo. Ten cuidado que el café está muy caliente cuando te lo sirven ahí en tal... Pues hombre, si juegas con los mandos cargándose por cable y te estás ahí a espadazos en After Default pues probable que te la puedes liar. Pero seguro que han tenido alguna reclamación y han hecho este mensaje por eso, ¿eh? Seguro. Las advertencias que siempre sean porque alguien lo embarra. Eso es, eso es. Ten cuidado con el agua que moja pues es un poco igual. Ten cuidado cuando estés jugando con los cables, con los knuckles cargándose por cable que te los puedes cargar. Pues nada, yo mejor de esto no hablo porque a mí cada día me va mejor Air Link y Cable Link ni con las mejoras ni de uno ni de otro. Pero bueno, está bien que ambos bandos digamos porque no dejan de ser en parte competencia. Está bien también que Steam esté preocupándose e invirtiendo recursos en mejorar la conexión entre PC y Oculus. Y Oculus Quest. Se nos va a perder el día bien mencionar que haciendo eso. No creo que el día me haría siempre está haciendo eso, dando soporte a todos los visores dentro de Steam. Sí, sí. No está, no está mal. Y visto que es el visor más popular, Quest 2, pues está claro que lo tienen que seguir haciendo porque ahora mucha gente que compre los juegos en Steam, que es de lo que, bueno, de lo que vive, de lo que vive Valf. ¿Qué vas a decir, Johan? Que también tener en cuenta que ellos mencionan que estas mejoras son, en particular para Cable Link y Air Link, pero pues de Virtual de esto lo dicen como puede que también mejore, pero no estamos de gusto. No te preocupes que de eso ya se encargará el Guy Godin de adaptarse a lo que haya hecho Steam. Segurísimo, segurísimo. No te parece que no hace otra cosa este hombre. En cuanto hay una novedad, él la optimiza, la actualiza en su programa. Pues... La 1.18 de Steam Viard que está en abierto, no es una beta. De hecho, ya han sacado una beta de corriger alguna cosa de fallos de esta. Pues vamos a hablar de otra cosita que para que no digáis que solo hablamos de Oculus y de... Vamos a hablar nada más y nada menos que de PlayStation VR. Bueno, de PlayStation en general. De PlayStation en general. Me parece una gran noticia en el sentido de que me acuerdo yo hace un par de años creo que fue en una Madrid Case Week o... Sí, sí, porque era en Madrid que le hice yo una entrevista al responsable de PlayStation Talents y le pregunté oye, ¿por qué no hay una categoría de VR de mejor juego de VR? Pues bueno, han tardado unos cuantos años pero ya la hay. Ya hay categoría de mejor juego de VR. Pero dilo, te han hecho caso. Ramón fue a una feria y se lo dijo ahí a la cara y os tenéis que poner categoría de VR. Han tardado cuatro años o tres o dos pero lo han hecho. Sí, refleja un poco ya el compromiso de cómo está sonido en la VR y a tope que ahora hablaremos después de esto cuando lleguemos a juegos. Entonces, pues eso, la octava edición de los premios PlayStation Talents acordaros de Intruder Giza Hide and Seek de Anyone's Diary también por ejemplo Desolation también se llevó un premio aquí dentro no el de mejor juego en general que el de mejor juego se lleva 10.000 euros en metálico además de la estancia en un Games Camp que hay muchos centros repartidos por toda España para desarrollar tu juego y una campaña de marketing pues eso, quien quiera participar buscan desarrollos Indies de calidad originales pues puedes participar con juegos planos o de VR lógicamente si estás escuchándonos aquí es VR además con premio ya dedicado, ¿no? Yo no sé me dan ganas de hacer algo en Dreams a ver si cuela porque otra cosa no voy a poder pero la verdad es que que Sony que esta iniciativa de Sony PlayStation Talents está está muy 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 bien y han salido cosas muy muy interesantes así que pues oye si, si, si no, si Robianos y no Robianos que nos escucháis si tenéis algún proyecto que sepáis que tenéis de plazo para entregarlo hasta el 31 de agosto vais a la página web de PlayStation Talents en el artículo en la noticia de Real o Virtual está en el enlace y ahí están todas las instrucciones de cómo tenéis que mandar vuestro juego vuestro proyecto hasta el 31 de agosto pues sí gran noticia aquí de pues pasamos de una gran noticia o sea que Sony el objetivo es impulsar el desarrollo de videojuegos en España en este caso en concreto porque los gamescan están en España pero genial y bueno la otra categoría ha metido la de DualSense que había dos nuevas la VR y la del mando pues supongo que a ver quien integra mejor o sea quien da el soporte mejor o más original ya sabéis con la respuesta tática que los nuevos controladores de PlayStation VIA que es lo único que hemos visto del nuevo visor pues tendrán esa tecnología la siguiente noticia yo no sé si va a ser triste o alegre porque es un poco de las dos cosas ya sabéis que en el cementerio de Google hay muchas aplicaciones muchos programas que se han utilizado en la virtual pues como Tilt Brush que quizás es el más conocido y Poli que también murió a finales de junio y yo no me había enterado que había muerto una cosa que se llamaba Google Expeditions que era como hacer excursiones virtuales educativas utilizando la realidad virtual yo la verdad es que no no he utilizado nunca este Google Expeditions pero asiéntese con la cabeza que lo conocía sí o sea fue le hicieron bastante publicidad en su día por 2014 15 16 como mucho se se utilizaba mucho como caso de éxito de Google Arts y pues eso de apoyo a la educación a la cultura al arte tuvo su momento de gloria pero como tú bien dices pues Google es experto en matar sus productos y bueno ya bien es que ya sin sin carbón y todo pues igual no tenía mucho sentido bueno pero me alegro que le hayan dado un 2.0 pero en qué consiste la buena noticia es que Google ya no hace expedición pero ha habido una empresa dedicada a la robótica educativa que colaboraba con ese programa de Google y ha cogido el testigo ¿verdad Ramón? sí a ver o sea si os metéis ahora mismo en la página de expedición y por ejemplo leéis al creador al tool creator que había para que tú pudieras crear tus propios tours para que los maestros o sea los profesores pudieran crear su tour para los alumnos pues ya no funciona porque no funciona Poli Google Poli ya acordaros que también murió como ha dicho Gaby y el tema es eso que Robot Lab que fue un partner oficial de expedición de Google pues ha desarrollado su propia aplicación que la ha llamado VR Expeditions 2.0 tienes un vídeo ¿no Gaby? si no recuerdo por ahí no tengo un vídeo era un vídeo de unos señores aquí dando la chapa sí, sí que explicaban 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 el tema de alceo y el de marketing normal pero explicaban un poco cómo iba el tema ellos han desarrollado su propio sistema su propia aplicación y lo que dicen es que es compatible con todo el hardware donde funcionara el Expedition 2.0 de Google eso equivale a los Carbohar a los móviles a las tablets y también a todos los visores que salieron específicos como ClassVR que era un stand-alone para estas cosas y luego acordaros también que Lenovo sacó un visor que hacía pico pero que le pusieron el nombre de Lenovo que era el S3 si no he dicho mal el nombre y luego también el Mirage Solo que era ese visor con la diadema de PlayStation VR que ahí fue cuando empezaron a utilizar el diseño Lenovo que luego lo usaron en Reefese también y bueno el tema es ese que han creado su propia aplicación con la enciclopedia británica y 360 Cities como colaboradores y tienen sus propios tours y bueno tienen una licencia de prueba gratuita que se puede solicitar para que los centros prueben con el hardware que tienen si le funciona todo bien y nada bastante intuitivo los alumnos se meten la misma wifi y dar clase pues imaginaros meteros ahí a ver yo que sé los planetas en VR ya sabéis cómo es esto yo ojalá hubiéramos tenido cuando íbamos a clase o el cuerpo humano lo que sea a mí es que este tipo de aplicaciones es de las cosas que más me llaman en realidad virtual porque la parte educativa pienso que es uno de los mayores potenciales que tiene esto entonces si entre más desarrollo vaya teniendo más me entusiasmo a mí yo lo que no sé es si con lo que han tardado en el sistema educativo por ejemplo en español en entrar los ordenadores a las aulas no sé yo cómo estará el que vayan a entrar los visores no lo sé no lo sé pero bueno ahí están está bien que siga usándose la VR para temas educativos y también para otro tipo de propuestas como una que yo sé que le va a encantar a Verónica que es la siguiente que vamos a hablar le va a encantar por dos razones esto es una lástima que no me atreva yo a emitir el audio por temas de derechos porque es muy gracioso ver a este señor recitando ahí que es esto que te lo sabes que te lo sabes o te tengo que chivar teatro teatro inmersivo en VRChat teatro inmersivo en VRChat la cuarta pared la cuarta cuarta pared proyecto si estuve en el pase de prensa que hicieron hace un par de semanas me parece que fue que tal pues bien a ver yo ya había probado otras veces a ver en teoría eres espectador pero puedes participar entonces pues yo como éramos poquitos y tal y cual pues decidí poner una de mis voces de doblaje y participar como pues haciendo ahí algún personajillo por probar porque me aburría y dije venga vamos a hacer un poco el bobo y nada pues bien o sea realmente para mí lo interesante de todo esto es el mundo que se puede crear en VRChat eso la verdad es que estaba muy chulo porque entrabas como a un hall te recibía creo que es el mismo chico que le pone aquí la voz que ahora mismo no me acuerdo como se llama y me explicó bueno además yo había tocado algún botón en VRChat de la última vez que me metí a ver Finding Pandora en el festival de Venecia o de Sundance alguno de estos había tocado algo y veía a todos los personajes como si fueran robots grises y no los podía escuchar y bueno me ayudó a configurarlo bien y nada pues había como una especie de hoguera en concreto que tenías que darle al botón de una forma determinada para que te llevara como si fuera un ascensor hasta la parte de abajo y o sea el mundo lo habían puesto muy chulo y nada y la Nati que estuvo ahí como de lo diré como de adivina y tal estuvo simpático el teatrillo que hicieron también es que depende mucho de la gente que se meta y de como se meta había un ovni había un caballero yo estaba en VR que raro de un evento normal entonces era un poco random pero bueno simpática esas cosillas acaba de nacer cuarta pared VR yo estoy deseando que organizen cosas porque yo Vero tú también el año pasado tú y yo probamos The Tempest The Underpresent teatro inmersivo interactivo que tú puedes participar aquí me pareció alucinante estar yo interpretando una obra de Shakespeare mientras un actor en Los Ángeles me daba instrucciones y gente a saber en qué lugar del mundo estaban interactuando conmigo pero el problema es que estaba en inglés que claro yo estoy aquí pues pero esto es una iniciativa española y aparte nosotros como parte del público no podíamos interactuar más allá de nuestros gestos bueno yo tengo la cosa de que soy muy expresiva entonces se me entendía muy bien con los gestos pero en realidad no podías hablar aquí sí aquí ya puedes hablar y pues eso te digo también lo de no hablar puede ser una ventaja porque a veces en VR chat sí no sé yo a todo el mundo que tenga cierta curiosidad por la realidad virtual ya no digo ya por el teatro y por experiencias inmersivas esto es esto hay que probarlo sí o sí acaba de arrancar así que le vamos a seguir la pista y os daremos más información sobre la cuarta pared que es un proyecto que voy a seguir de cerca me hace gracia el personaje las manos todo un poco raro también tener como el tracking raro me parece de a parking pero es que en VR chat pasa mucho y personajes que están como con las manitas así son los fallos del sistema digamos pero poco a poco se irán mejorando con esos millones que trincó la semana pasada VR chat cuántos eran 80 millones de dólares o cuántos eran sí sí pues que que mejoren que mejoren VR chat y además que estaba detrás ahí también Jorge Esteban Blain que estaba ahí en la claqueta que Verónica tú hiciste en algún programa con él a ver si algún día vuelve tenemos que retomarlo pues con esto terminamos lo que es el apartado de software y seguimos con software pero en formato juegos con yo creo con la noticia donde venía yo que decía que Sony está a tope con la VR pues acordaros que no más Sky abrió un State of Play pues esta vez ha sido otra cosa de VR la que ha abierto un State of Play concretamente el de esta semana el jueves a las 11 de la noche vimos esto que estáis viendo en pantalla que es el regreso de MOSS no es MOSS 2 como tal pero sí es MOSS Book 2 o sea el libro 2 de MOSS acordaros que si os habéis pasado el juego pues te da pie a entender de eso de que habría más libros ¿no? pues sí el segundo libro que ya ellos dijeron cosas en estos años porque desde febrero de 2018 pues ha llovido bastante desde que salió PlayStation VR por primera vez y ellos han hecho el Port APC el Porta Quest y también Twilight Garden que era un DLC gratuito que llevaba ahí otros escenarios pero que tenías que desbloquear la campaña y yo creo que pasé un poco desapercibido creo yo es que eran unos DLCs que estaban dentro del juego entonces tenías que volverlo a empezar y en determinados lugares te encontrabas un portal mágico que te lleva a este jardín entonces no era sí que yo creo que pasó demasiado desapercibido pero bueno yo también iba a decir que a lo mejor teníamos que haber puesto un cartel de spoiler spoiler porque aquí este trailer del libro 2 te destripa un poquito el final del 1 no lo miréis no lo miréis quien no ha jugado a Moss el que no haya jugado a Moss que salga de aquí y no vuelva a entrar en la vida uh Johan adiós Johan Johan por Dios que tenga un buen directo Johan el miércoles te corté sin querer pero es que ahora te voy a cortar queriendo o sea en cuanto acabe la hora virtual te pones a jugar a Moss en Quest en PC en Playstation ahora encima está de descuento está de descuento un 40% de descuento a mi me encantó no es un juego de esos que me llamara de primera pero una vez que te pones a jugarlo y tal es que te metes dentro está muy bien eso para quien no lo sepa de que va bueno ya se viene el trailer pero es una especie de juego así tipo plataformas acción y que nosotros somos un ser que vemos en tercera persona Quill que Quill la ratita que vemos aquí y como veis tiene una espada tiene armas que golpeamos saltamos con ella con el mando en Playstation no era con el mando y tenía como el mando tenía posicionamiento luego en PC y demás son los controladores los que tú interactúas también con el entorno para ayudarle a avanzar y comentan que han mejorado o sea que han metido cambios para las interacciones en esta nueva aventura que llegará que llegará no se sabe en los próximos meses compartirán más pronto podremos abrir el libro decían pero eso que habrá armas de Quill que podremos coger para romper zonas del escenario o hacer ataques como se ve en el vídeo y también podemos entrar en sintonía con la naturaleza y abrir como caminos no sé habéis visto en el trailer que se ve como aparece como un pasaje que sale en piedra que se forma esto lo que sale ahora exacto vamos a tener este tipo de que aportará más más mecánicas al juego y ya veis que los escenarios están genial tiene una maravilla a mí lo que me encanta de Quill es que es como ya un personaje mítico de la VR es como Crash Bandicoot que creo que Johan lo que tienes detrás si no me equivoco es de Crash Bandicoot la máscara esa pues es un poco esto es una de esas de esos personajes digamos de los videojuegos de VR que van a quedarse por nosotros como personajes muy conocidos como parte de esa historia de ese mito de las primeras experiencias de VR la ratoncita la ratoncita diciendo eso me ha recordado en 2017 la Gamescom de 2017 que estuvimos Oscar y yo allí en Alemania y recuerdo que estaban ahí en una habitación perdida Poliark y probamos el juego por primera vez y tenían ellos allí unas figuras de Quill de la rata o sea de la rata y me acuerdo que Oscar decía eso que este podría ser o sea la imagen igual que esta Sonic con Sega o Mario con Nintendo pues que podría haber cogido Playstation VR y coger a Quill pero es verdad que luego Quill se hizo multiplataforma la exclusividad fue temporal afortunadamente igual que parece que ahora que dicen en desarrollo para Playstation VR pero bueno supongo que lo sacarán también en el resto de plataformas supongo supongo que sí pero si yo a este juego le tengo mucho interés porque a mí las plataformas me gustan mucho y siento que tienen muchísima cabida en realidad virtual la forma de interactuar con el entorno da muchas más posibilidades pero bueno por ahora no he podido MOSS es uno de los juegos que dejó claro que la vista en tercera persona es muy muy válida en realidad virtual no tiene que ser todo en primera persona pero bueno pero bueno pues un juego nuevo que nos llegará y ahora vamos a pasar a un juego antiguo tan antiguo tan antiguo ya como la guerra de las galaxias pero pero a lo mejor alguno no había nacido todavía no pues seguro no desde 1994 eso es casi naco antes estamos estamos hablando de Type Fighter Total Conversion que es una versión mejorada y compatible de un clásico de 1994 y que va a ser compatible que tiene soporte para realidad virtual entonces si tenéis si tenéis esto que se ve ahora en pantalla es la imagen del juego antiguo no es así tan retro no te imaginas oye en VR siempre ya se va lo han mejorado con gráficos aquí lo tenéis esta es la versión la que se ve ahora en pantalla que se ve más currado los fondos los planetas ya veis no es Star Wars Squadrons pero no está nada mal hasta lo entendí hasta lo entendí solo para PC VR o sea el mod viene para PC VR sí para PC sí para PC para PC había entendido PlayStation VR no pero sí PC PC ordenadores no sé a veces pienso a veces pienso yo esto de PC VR PS VR a veces sí que sí que habría que inventar habría que inventar un nombre en realidad virtual de PC visores de PC no sé bueno pues oye otra alegría que nos da la comunidad de moders es eso de realidad virtual de PC otra esto se basa en el X-Win Alliance del 99 que sí y esto todo lo ha hecho la comunidad o sea es que es flipante o sea cómo coger el juego meterle VR toda esa serie de mods que han hecho hasta una campaña nueva de ellos entre ellos y bueno si os habéis pasado Squadrons o sea si no habéis jugado Squadrons yo os recomiendo Squadrons porque vais a vivir esto con una calidad mucho mejor ¿no? logicamente el juego salió el año pasado pero luego si tenéis más ganas pues fíjate un juego que seguro que muchos amantes de Star Wars habrán jugado y lo tengan en sus bibliotecas te descargas el mod y a jugarlo sí pero necesitas el X-Win Alliance para poder jugarlo no el TIE Fighter pero igual es bastante económico así que sí, sí en la rebaja de Steam estaba a 2,50 euros ahora pues ahora con las rebajas y digo yo pues que estará a 10 euros o algo así son concretos 8,19 euros lo que vale ahora mismo pues fíjate y el modo gratuito aunque bueno siempre ha sido los mods gratuitos pero desde que pasó lo de Redding Redemption ahora parece que tenemos que decir si es gratis o de pago hay que decirlo hay que decirlo lo que no tiene precio son los sudores fríos que os puede provocar daños los simuladores de microprose como dice John McLean ahí el siguiente el siguiente juego touch on touch on la bruja un niño desaparecido en el bosque un bosque con un oscuro pasado y un protagonista con problemas psicológicos y un protagonista con problemas psicológicos efectivamente así que lo que se va a encontrar en este bosque nunca vamos a estar seguros si es real o fruto de sus problemas mentales y estamos hablando de Blade Witch el juego que tuvo versión de monitor y que después sacaron versión para para realidad virtual que está en Oculus está en está en está en en Oculus Rift llegó a Quest primero en Quest en Quest también eso estaba en Quest y la noticia es que ha salido en Rift y que va a salir en Playstation VR que este visor de Playstation VR no para de recibir contenido para mí es gran noticia que después de sacarlo en Quest pues lo lleven también a PC es que para los que a ver esto o sea tú tienes Quest pero si tienes un PC capaz de ejecutar pues oye bienvenido sea el poder tú elegir si quieres jugar a más calidad o menos porque es lógico que vas a jugar a más calidad con la potencia aunque aunque algunas personas decían por ahí que 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 conservaron varias texturas de PC de Quest digo como la del perro que en lugar de utilizar la textura del juego de PC utilizaron la de la Cueza así que parece que hay perdida mejorado han mejorado el modelado la iluminación textura en mayor distancia ha dibujado la inteligencia la mochila inteligencia el perrucho ahora lo puedes domesticar además oye buena buena noticia y además este juego tiene mejor fama la versión VR que la versión en monitor plano un 7 le digo aquí solamente por acariciar al perro debe merecer la pena aunque yo jamás jugaría este juego porque el juego es de miedo pues mira pues vamos a poner otro juego que no es de miedo este pues no sé si llamarlo juego de risas de Puerto Cero no sé si es cuando lo enseñaste tú Gaby como video de Gario este nos lo descubriste tú es cierto es cierto bibliotecario binario pues sale por fin de Early Access en PC que ha estado ahí en Early Access pero bueno siempre añadiendole contenidos multijugador así que han estado muy activos el estudio francés Guanadep es un juego de ritmo es un juego tipo Beat Saber o Guitar Hero pero con vikingos y con música rock folk heavy metal y no estas tonterías de tecno y de sintetizadores esto es un juego para vikingos con pelo en pecho y para vikingas con coleta y bueno la noticia es muy buena la música es muy buena la noticia es que sale por fin de Early Access y y tiene una segunda parte de la noticia que es que va a salir también para para pues aquí están los vikingos que se han ido de vacaciones a la playa mira los que más con los vikingos ¿eh? esto parece el 15 de julio de Access anticipado pero la versión de poetice que llega este verano no tardará en llegar y lo que no sé es si llega a la tienda oficial o al lado pero bueno llegue a donde llegue lo podréis jugar igualmente bueno no 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 especificaban yo cuando no especifican siempre pienso que va a ser a la tienda oficial pero podría ser pero bueno podría ser que fuese a la plaza o sea aquí está diciendo que llega a quest 2 quest 2 pues será la y 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 a veces hay que recordar que sigue existiendo quest 1 pero bueno porque estos juegos que llegan a quest 2 también llegan a quest 1 y esto y esto también 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 snipper elite vr que ya ha salido en todas las plataformas a la vez eso sí me alegro mucho que lo hayan hecho no el primero en una y luego en otra sino por toda la comunidad que no todo el mundo tiene todas las plataformas y ha llegado a todas con bueno compra cruzada en la tienda de oculus y ha dado que hablar ¿no? este juego estos días y yo bueno yo creo que he podido jugar y bueno no nos basa todavía ¿vale? pero pero es verdad que al principio o sea tú eres un poco más ahí con opinión un poco negativa ¿no? pero conforme lo vas jugando y vas viendo cómo se desarrollan las misiones porque al principio diría que es más a saco y luego las misiones te van dando más libertad de ir con un poco más de sigilo o hacerlo un poco como el otro sniper elite de la saga ya sabéis cómo enmascarar los tiros aprovechar los ruidos en fin yo la única pega que le he hecho es que en mi caso lo estoy jugando en PC y cuando agarras armas a dos manos que esto lo he comentado ya en raro virtual cuando mueves la mano izquierda para apuntarnos o sea cuando mueves la izquierda adelante tiene lag como mueve el arma no tiene sentido ninguno pero si juegas con gunstock o sea que es lo que ponen los controladores en un palo para no entendamos o como el linecontroller ahí va perfecto de hecho he cogido un palo esta tarde y he probado y efectivamente va perfecto pero me quedamos a ver si sacar un parche es hiper elite el juego que hay que jugar con el mango de una escoba han sacado han sacado ya algún parche con alguna mejora así que están haciendo caso a la comunidad en general está teniendo bueno críticas variadas pero en real en real virtual en la web normalmente positivas yo también lo he jugado sí que me sentía un poco raro con las manos yo tengo que reconocer que no he jugado nunca antes a un sniper elite lo de la bala subjetiva que revienta cráneos o que le entra por el ojo a un soldado enemigo me pareció súper gore eso se puede deshabilitar se acaba cansando o sea pero la verdad es que eso que estamos viendo ahora me pareció brutal o sea brutal en dos sentidos de gore de un poco que violento y de que funcionaba bien en realidad virtual le decía a mí no me mareaba por ejemplo el ir así acercándome con esa visión subjetiva de la bala hasta el soldado enemigo no sé si Johan lo ha podido probar no lo he probado pero me llamó mucha atención y sobre todo ese tema de la parte de rayos x fui a los que le gustó mucho eso cuando llegó a mortal kombat así que está bien porque porque bueno yo por lo que hago por lo menos cuando sale la cámara de muerte descanso los brazos un poco porque estás con el rifle ahí apuntando como eres un francotirador para coger tiene igual que en los juegos planos lo del enfoque que es que lo pulsa ese botón y es como que toma aire y se ralentiza un poco el tiempo y aparece ese punto rojo que es con la precisión donde va al disparo si lo juegas en auténtico tiene también el tema del viento y tal yo como no iba fino del todo empecé a jugarlo en el desmedio ya cuando arreglen los fallos ya veremos ya de la otra vuelta pero oye o sea sí que es verdad que en quest 1 si no me equivoco lo que es la mira se pone negro por el lado no ves el campo de visión por el lado pero en pc y playstation via no ocurre eso y bueno el análisis llegará bueno llegará pronto está sello haciéndolo llegaremos llegará soon 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 verison sello probó la demo de este juego y es un poco triste que diga que ha habido ahí como que había cosas en la demo que eran mejores que lo que ha llegado ahora o sea es un poco ya leeremos lo que nos dice gráficamente dice que ha habido un poco downgrade de bajada de calidad desde lo que probó el juego en playstation vr pero bueno que son sus primeras impresiones que ha puesto ahí en un mensajito en el foro ya le escucharemos le leeremos con atención pero oye que es verdad que a veces habéis hablado hay mucho de que si el juego a lo mejor tiene gráficos de hace 10 años no te voy a decir que no pero para ur la verdad es que es un poco calidad desde mi punto de vista y en quest que tal porque yo estoy en unas comparativas y a mi el resultado me pareció bueno yo en quest 2 me dejó con la boca abierta para ser quest 2 un visor que tiene ahí un procesador entre comillas de móvil o sin comillas me pareció que sí que tenía muy buenos gráficos para PC efectivamente los gráficos están bien pero bien justitos efectivamente podría ser un juego de hace unos años visualmente pero en quest 2 yo creo que le han sacado mucho partido hay es decir en PC se ve muchísimo mejor sin duda pero para lo que es quest 2 en mi caso que he probado yo me dejó muy buenas sensaciones me dejó buenas sensaciones sí y lógicamente pues si pasamos ya la comunidad a lo más leído pues ¿qué va a ser lo más leído? pues sniper elite VR lógico lógico claro y nombres conocidos porque al final yo creo que este tipo de sagas son las que llaman la atención a los que no están dentro de la VR para que vengan a la VR cada vez hay más sagas que si Hotline que si sniper elite que es Star Wars o sea Medal of Honor Medal of Honor Medal of Honor mira en mi caso Medal of Honor en lo que yo he jugado me gusta más ¿vale? o sea yo lo que digo comparado con sniper elite ¿no? de pronto es un estilo un poco diferente ¿no? o sea uno puede estar más al digilo son muy diferentes yo he jugado todavía muy poquito a sniper elite como para comparar pero Medal of Honor tiene tiene como otros mimbres es un juego más variado misiones más diferentes sniper elite pero bueno también dice la gente que mejora en cada misión así que vamos a esperar a jugarlo por eso que es lo que digo yo estaba jugando esta tarde desde el programa y me quedaba poco tiempo y quería acabar la misión y es que tú eliges el sigilo voy a sacar la metralladora y vengamos para adelante ¿no? pero oye que está está bien o sea digo que personalmente prefiero medar los foros de momento lo más leído sniper elite lo segundo más leído bueno lo segundo o de lo más leído también tie fighter el mod que hemos comentado para VR y lo tercero que ya me falla la vista no Microsoft Flight Simulator ¿te has probado ¿te has probado en sniper elite en quest? Gaby sí, sí, sí estaba comentando que en quest 2 a mí me ha... te comentas por aquí después de ver sniper elite en quest 2 ¿veis más creíble un port de mea de los foros para quest 2? ufff ufff ¿es posible técnicamente? sí que lo vayan a hacer me sorprendería a estas alturas que no hayan anunciado nada pero técnicamente es posible se bajan texturas se bajan iluminación se reducen un poquito polígonos y y tiraría perfectamente ahora era un juego muy pesado o sea ocupaba muchos gigas pero se podría sacar en dos partes o los capítulos como son varias un montón de misiones pues dividirlo en misiones no lo sé técnicamente es posible y desde luego se hincharían a vender o sea un juego como Medal of Honor en quest 2 es un bueno no sé es un vendevisores en este caso no sé si sería un vendevisores o sería un vendejuegos el que estuviera en quest 2 yo vamos ojalá ojalá que que lo hagan pero pero bueno respawn respawn escuchad nos queremos Medal of Honor en quest 2 y por cierto si estoy jugando al al jedi Fallen Order y me está gustando respawn me está gustando y eso que es de y eso que es de monitor pero esto no lo puedo decir porque solo puedo jugar a cosas de VR o me expulsan del club bueno y el y eso la tercera más leído esto de Microsoft Flight Simulator que van a sacar una nueva una nueva actualización que mejora el rendimiento y que aseguran que esa mejora del rendimiento pues también la notaremos cuando lo juguemos en VR que falta nos que falta nos hace esta noticia que sale el 27 de julio de la actualización sale la actualización y sale la versión para Xbox para consolas entonces han tenido que optimizar un poquito más y esa optimización del motor y de todo pues nos va a beneficiar también a los de PC así que pues bueno buena noticia para los que les guste los simuladores de vuelo porque desde luego Microsoft Flight Simulator de juego tiene poquito tiene poquito lo más leído lo más comentado pues se repite Sniper Elite VR y Sniper Elite seguro que venderá bien porque bueno están comparando el chat con Mealofono Mealofono solo llegó a PC y Sniper Elite ha llegado a las tres plataformas y además con un precio más inferior ya sabéis que ha salido a 30 euros no a los 50 creo que fue el de salida o incluso más el primer lanzamiento creo que fue a 60 si no estoy más si en Steam valía más que en Oculus Store eso es en Steam valía más Mealofono que en Oculus Rift la encuesta de si jugamos o no más en verano a VR por el calor o porque nos vamos al carro a la playa pues ha sido también de lo más comentado y por supuesto pues el segundo libro de otro juego que también está dando mucho que hablar de Meo el reino del rey rata mucho más difícil uno de los grandes lanzamientos ¿no? como uno sí de este semestre con más enemigos más cartas y que incluso después de lanzar el reino del rey rata han han incorporado un par de enemigos más el ladrón el ratero o algo así que debe robar el oro que que tanto cuesta recoger así que bueno siguen añadiendole contenido gratuito a Demeo porque sí que es verdad que este juego salió un poquito un poquito de reacces con justito de contenido lo comentaba yo en el análisis y bueno y seguro que tenemos un libro 3 gratuito porque se ve se ve que está ahí debajo del 2 que estaban trabajando ¿no? ¿no? lo más leído lo más comentado bueno claro y la encuesta y la encuesta si usamos más la VR en verano ¿cuál es el resultado? Ramón a ver cuéntanos pues bueno como veis aquí lógicamente es no o sea lo más votado es no el calor hace que la use menos algo bastante obvio ¿no? por eso este verano es calor es el 44,97% luego si os fijáis si juntamos lo que son los sí y los nos ¿no? pues tenemos que más o sea gente que usa más la VR o casi igual es un 45,64% pero sigue ganándolo o no por la razón que sea un 54,36% venga aquí rápido yo en mi caso voté que no porque suelo tener menos tiempo para VR en verano pues yo voté yo voté que uso menos la VR en verano por el calor yo tengo más tiempo en verano pero el calor y eso que vivo en el norte y aunque ahí en España de Madrid para abajo estáis a 42 grados aquí hemos tenido 34 como mucho y hoy que ayer no pasamos de 28 pero aún así los visores dan calor y yo la uso la uso menos me desagrada la sensación de sudar y de que se moje la espuma no yo la uso menos por el calor y Johan como estás ahí en entretiempo pues no sé para mí es prácticamente igual porque lo que les comentaba aquí sí, exacto aquí prácticamente igual lo que les comentaba acá no hay estación entonces simplemente en unas épocas del año llueve más en otras hace más sol pero así en particular en Bogotá sin embargo pues en el resto del país también tiende a variar muy poco pero pero sí no hay grandes variaciones ya lo que sea de pronto tiempo por vacaciones y eso sí puede afectar pero en mi caso particular está un poco caótico el tema de tener vacaciones así que por ahora igual ay pues nada pues vamos a terminar este bloque con un par de comentarios destacados que hemos respescado del del foro del libro de las noticias más leídas la de Star Wars Time Fighter del mod de VR que bueno para que veáis una opinión que hice lo compré lo instalé jugué una hora y luce genial y el mod está muy currado lo juego con jotas y se maneja bien hay que configurar los botones para las misiones porque algunos no hacen nada de esos de los botones y nada que es difícil resistirse a ese precio pero claro el precio ya no es ese pero bueno son 8 con 20 y algo hemos dicho 8 euros y poco y luego de Sniper Elite pues bueno que dice aquí ya había ganas ya que larga ha sido la espera a ver si no decepciona es lo típico cuando llega algo y bueno que dice aquí aviso para arropear no soporta movimientos basados en donde apunta aunque creo ya lo corrigieron si no me equivoco que debajo la opción pone algo del joystick debajo en los menús que se explican un poco raro pero eso sí Sniper Elite lleva sus títulos en español eso está bien aunque no lleva voces pero mira no y el narrador es un poco chapas el narrador el narrador que eres tú y el narrador que eres tú de mayor recordando tus aventuras en la segunda guerra mundial de juventud es un poquito brasas un poquito te puedes callar te mete ahí un poco lo que va pasando le metí a yo le metí a yo le metí a yo un esparada por la broca como al Russell de Hall of Fares alguna vez pues hasta aquí ha llegado el resumen de lo que ha sido la semana en el mundo de la realidad virtual y la realidad aumentada ah bueno sí sí que tenemos es verdad esto hay uno que hay que destacar ahí no todos los días ocurre eso pero ahora cuál cuál ah bueno sí sí primero sanas más que ha salido también vamos a poner sanas más efectivamente sanas más estar análisis en realidad virtual y tú Gaby este sí que creo que lo has podido probar yo en mi caso no he podido lo he jugado un poquito en quest 2 este hay que decir que está en inglés y hablan mucho y los diálogos son muy graciosos pero usan muchos juegos de palabras con lo cual hay que saber inglés pues un nivel digamos medio alto tiene subtítulos solo en inglés pero resultan un poquito molestos en la pantalla y es que es muy importante saber lo que te están diciendo porque sobre todo al principio te enseñan a jugar a muchos minijuegos y tienes que saber lo que tienes que hacer yo al principio me llevé muy buena impresión porque nada más empezar ya estás jugando ya te enfrentan con un enemigo luego llegas a un despacho y ya tienes unos unos minijuegos luego ya llegas a la feria donde realmente vas a entrenarte como cadete de policía que es un poco el argumento del juego con varios minijuegos y no he avanzado mucho más en la historia que tiene que tiene también un modo historia digamos o que bueno hay un misterio y que descubrir está teniendo críticas un poco así variadas hay gente que sí que le hace mucha gracia recuperar a estos personajes hay gente que dice bueno como en nuestro análisis que en lo que son las mecánicas VR pues que no son o bueno no son el último el último el último grito no tiene colisiones bueno pero yo en general es un juego que contra más he ido viendo de él mejor opinión me he ido formando y yo este es un juego que lo voy a jugar que lo voy a jugar porque me está haciendo gracia me está haciendo gracia como dices yo también tengo mucha curiosidad por jugarlo por lo que representa de esa aventura gráfica de años atrás ¿no? de LucasArts pero claro de momento solo está en Quest llegará a PC y a PlayStation VR más adelante y cuando lo haga entonces lo jugaré así que de momento pues muy bien a lo que a lo que jugamos el miércoles y una transmisión un tanto desastrosa bueno que el pobre que al pobre Johan lo saqué del programa a mitad de camino jugamos a Madrid Noir una maravilla jugamos a Soul Path un juego español de Final Journey de puzles oníricos autoayuda o no sé muy bien cómo llamarlo pero está por 8 eurillos en real o virtual de verdad pillarlo si tenéis curiosidad porque tiene su gracia en Steam perdón en Steam Soul Path es español Soul Path es español estudio español de Barcelona sí es español de Game Forcer y está con audio en castellano en inglés y en español así que por 8 eurillos yo creo que lo han sacado en Steam de precio de lanzamiento se puede no es una compra de la que os vais a arrepentir no podría decir lo mismo de Tarzano VR verdad Ramón que no nos dejó muy buenas impresiones y encima creo que cuesta 30 euros no así que valía menos ¿no? eran 25 si me lo recuerdo pues 25 bueno tampoco por 25 tampoco lo recomiendo no sé lo que durará porque bueno como estábamos un poco ahí con el directo creo que no sé si dije que no son muy largos los episodios yo probé el 1 y el 2 y no son muy largos se acaban enseguida y no son nada rejogables y el que no os pudimos mostrar es Wall of the Wizard su última actualización Natural Magic porque estaba bloqueado en la versión que intentó jugar Ramón y en la mía en la mía no era compatible con con HP Reverse 2 o sea sí que funciona el juego pero se crean unas viñetas raras negras entonces bueno supongo que lo arreglarán y no os preocupéis que ya que ya volverá Rob Explorer con más juegos también nos vamos a coger un descanso todo lo que todo lo que no probemos estos días ya sabéis que luego todo lo que va a llegar en verano se va a acumular para septiembre que vamos a tener que hacer un Rob Explorer de 8 horas seguidas va a ser Rob Explorer Rob Explorer 24 horas y juegazos y juegazos a lo mejor a lo mejor si me animo hago un Rob Explorer en solitario a lo mejor engaño a lo mejor engaño a Piki le digo Piki no te vayas a la playa y haz unos directos conmigo venga a Piki a Piki la silla Piki no vayas a la playa que te vas a quemar la calva y quédate en casita haciendo aquí unos directos conmigo y bueno y esto y esto que voy a poner ahora pues por una parte pues nos llena de orgullo por otra parte como somos humildes nos da un poquito de vergüenza sacarlo pero es que pero es que HTC Vive hizo una campaña en Twitter que era votación libre para que se dejaran nombres de empresas artistas medios de comunicación bueno pues que merecieran ser reconocidos por su esfuerzo en difundir la realidad virtual la realidad aumentada y para nuestra para nuestro orgullo y satisfacción pues real real o virtual fue escogida por la labor que hacemos destacando además que lo hacemos en español y la verdad es que eso es lo que sí que sí que nos llena de 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 orgullo porque en el mundo de la VR pues ya sabéis todo es in English in English in English si no sabes inglés pues te pierdes la mitad de los juegos así que que haya una pues bueno un proyecto como real o virtual en español pues creo que es algo que sí que se merece pues un un aplauso aunque nos lo demos a nosotros mismos las palabras que pusieron ahí es para nuestros entusiastas de la RV de habla hispana real o virtual no necesita presentación son la principal fuente de noticias sobre las novedades y los avances en este campo como la realidad virtual es una comunidad global queremos agradecerles que nos mantengan a todos informados así que muchas gracias HTC y muchas gracias a todos los que votaron y a todos los que nos seguís como decimos la noticia a todos los que nos apoyáis a todos los que nos visitáis sea en vídeo en la web los análisis el road explorer anteriormente son 8 años ya como sabéis y nada y seguiremos aquí lo que es o sea hablando de caña coño que tienes a karma hasta karma ha venido ha venido lo he rescatado por aquí no ha salido muy bien porque me he cargado la otra plantilla pero bueno ahí está ahí está me ha dejado yo pensaba que estaba de vacaciones pero resulta que tenía que tenía karma que tenía karma por aquí pues ahora sí que terminamos pues con el bloque de repaso a lo que ha sido la semana y empezamos con el tema del día que en el fondo es un repaso a pues al al primer semestre de este 2000 este 2021 con una pregunta Ramón pues muy clara y muy directa que habrá que responder como sí o no bueno reservaremos para final la pregunta para ya responderla no pero primero tendremos que hacer pues un repaso de lo que ha dado de si este semestre ya sabéis desde enero hasta junio completo que es primer trimestre segundo trimestre entonces a ver pues si os parece podemos empezar primero repasando si te parece Gaby las tiendas si te parece bien damos un segundito que voy a buscar la plantilla donde tengo todo esto que hay aquí un repaso que es curioso vamos a ver por donde empezamos a ver por donde empezamos PSV PS PlayStation VR Steam que siempre un poco vais a flipar cuando veis la foto Steam 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 no me extraña que flipemos ala que Dios te conserve la vista y que Santa Lucía nos explique que hay aquí yo lo veo desde aquí yo veo a Soul Path y Sniper Elite lo veo como lanzamientos recientes de reciente hacia atrás ¿no? Soul Path ve que está Sniper Elite o sea son las últimas cosas que han llegado pero Sniper Elite no contarían este semestre porque es julio ya julio no contaría pero bueno podemos hacer un poco la excepción este no cuenta para que este no eso es trampa juegos previos al programa de hoy aquí se va a ver como esto según Steam todo lo que ha llegado si os fijáis también aquí se encuentra todo DLC como demos por el tema del festival de Steam que hubo recientemente y también hubo en febrero creo que fue el otro ¿no? no sé que fecha pero si hubo hubo otro festival Intuyo Retropolis y también están las demos sí Intuyo Retropolis sí, sí, sí por eso bueno aquí ya veis que está el Arsenal también por ahí en medio está Eternal Starlight Retropolis es la demo como han dicho Arroga Escape son juegos que también han llegado a Quest que ahora veremos pues eso de la tienda de Steam si pasas porque hay varias cada una de estas páginas está enseñando de 160 juegos porque son columnas de de 10 y hay 16 pilas Virgen Santa yo pensaba que vienes una sola foto y hay aquí 4 o 5 pues en Steam han salido 450 contenidos en este semestre que no son pocos 450 contenidos ya estáis viendo los que son los que vamos a ver aquí el que más éxito ahora Gorilla Tag no había oído por ahí Gorilla Tag lo tienes ahí arriba el fenómeno de Gorilla Tag o si si Gorilla Tag el fenómeno al pago y vamos como 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 el año pasado son juegos fenómeno quedan que hablar todo cuesta mal cuál es ese que tiene un agujero negro solo he visto a Piki jugar a Gorilla Tag no he tenido el gusto de meterme yo lo he probado es curioso madre mía pues sí que ahí tenemos a Waking ahora de esta forma luego tenemos destacados los juegos y algunos que hemos destacado nosotros pero es a Waking también llegó este año también Arcaser te acuerdas de este que lo probamos en Asda Arcaser sí sí también sale un PC Warplanes que era de la primera era mundial que recordar que estaba también bueno Cosmodrid también lo vemos ahí pero bueno son muchos sino que ¿cuántos de esos eran juegos de calidad? bueno pues eso ya bueno por lo menos bueno eso ya hablaremos lo que venía aquí era comparar un poco el número de lanzamientos por tienda y ahora hablamos después de calidad o no calidad pero 450 cantidad de momento cantidad en Oculus en la tienda de PC de Oculus vamos a ver tenemos esta de aquí 126 han salido de la tienda de Oculus que son varias varias paginitas de estas ya ves que aquí tenemos Blade Witch como os he dicho Maskmaker que la he pasado Maskmaker en la siguiente página que más tenemos que más tenemos que más tenemos que más tenemos Arden's Arden's Way el cortometraje que tanto me gustó me gustó a mí bueno ha habido cositas en Rift oye para estar el visor muerto en la tienda muerta pues hay aquí tres paginitas de juego Ramón no todo lo que llega a Steam no todo lo que llega a Steam pero bueno de 450 Steam 126 a la tienda de Oculus bueno quitando de mosita a lo mejor la mitad más o menos bueno más o menos y a ver ahora habrá que pasar a Quest que también tendrá varias páginas y bueno sí Quest es la tercera que más tiene y hablamos de Quest tienda oficial ahora mismo son 54 contenidos que han llegado a la tienda de Quest y claro con contenidos como puede ser una aplicación como la de Villa que veis ahí abajo en la tercera fila en la primera posición no todos son juegos como sabéis lo que llega y juegos pues bueno nada que tenéis que ver todos Rob Explorer y los hemos ido probando todos todos de estos que veis aquí no hay ninguno que no hayamos jugado en Rob Explorer bueno hay alguno que sí como ese Yuki porque todavía no ha salido porque está en preventa creo que el trip creo que no ¿cuál? ¿cuál? ah no pero eso no es un juego eso es una aplicación no pero llegó un momento que Rob Explorer ya decidimos solo probar juegos porque como había no cabía de resto de plataformas y aplicaciones pues bueno muchas de ellas son gratuitas trip es una aplicación para meditación trascendental y relajación y estas cosas que además acaba también que además que además acaba de pillar también tropecientos millones de dólares de inversión creo que por el 12 o algo así de un fondo de inversión nosotros hemos pasado de trip y resulta que a lo mejor es el gran éxito de la UBR y aquí en Rob Explorer hemos dicho esto es para bueno a ver era curioso pero no sé tanto así como para recibir tanta financiación será que hay muchos locos del Mindfulness por ahí hay ya sabes que en Silicon Valley los vale y los ejecutivos necesitan relajarse y oye pues mira igual le dan uno de los grandes Rob Explorer o lo fit con Oscar ¿te acuerdas? o lo fit o lo fit el deporte uff paso palabra vamos a ir a Playstation vamos a ir a Playstation VR que en Playstation y Playstation también ha tenido 26 lanzamientos ha sido la plataforma que menos lanzamientos ha tenido pero bueno ha tenido grandes juegos y veis aquí Doom 3 VR sobre todo bueno algo también fue bastante popular bueno Hitman 3 que le estaba tapando la imagen por favor o sea hablar de Playstation VR de lanzamientos en 2021 primer semestre y no decir Hitman 3 es pecado mortal es el gran lanzamiento de Playstation VR este semestre y que solo tiene la cara oculta que se haya quedado solo que se haya quedado en Playstation yo lo quiero en PC lo quiero en PC Sony suelta suelta la exclusividad IO Interactive queremos Hitman 3 y el 2 y el 1 en VR cojones a mi es que me sorprendió que llegaste a Playstation VR fue el de Boxing bueno pero curioso cuanto menos curioso el que jugaste tú de los tuitos de colares este lo jugaste tú en directo si 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 bueno era un juego muy simple ya lo viste pero pero la verdad es que la mecánica así pues aquí que hay aquí que hay menos pues hombre Hitman 3 buen juego el MUSE este el de los alces son esto yo no esta a mi estas cosas este es el de si si yo al Tetris Effect llego pero a estas cosas de tal ya me superan Jupiter Jupiter Rad volvamos ya más off perdón ya más off Doom 3 Polybus era Polybus si Polybus y estas cosas raras si Doom 3 buen juego Albo buen juego Massmaker me convenció menos que era Fisherman Tail pero no está mal y es una propuesta interesante los pinballs de Star Wars Solaris se quedó un poquito ahí bueno el Lions of Fear no está mal el Gadgeteer lo jugaste tú Ramón te gustó el Tetris Effect bueno el Tetris Effect es una pero este es porque ahora salía alguna actualización es la beta del multijugador que va a salir ahora vale bueno pues no muchos juegos pero no están de calidad a veces quizás pues eso recuerdo 450 Steam 126 la tienda de Oculus PC 27 precisos enviar 54 la Store de Quest y luego según nuestra base de datos han llegado a Quest vale y ahora es Quest Atlas o sea todo a Quest 324 contenido lo que serían 270 de Atlas si restamos lo de antes vale los 54 o sea 270 en Atlas fíjate o sea eso Atlas es Steam también porque ya sabéis que muchos también saben lo mismo lo que estamos viendo en Steam también recordad PC PCVR 278 y 26 en PlayStation que son bueno he dicho antes 27 26 pues bueno habrá por ahí alguna demo o alguna cosa yo me acuerdo que intentábamos intentábamos jugar a todos intentábamos jugar a todos los juegos de Aplac y un momento que era imposible porque llegaban en Avalanche y lo dejamos y lo dejamos diciendo oye jugaremos a algunos y los que sean españoles que nos queda por ahí Gim Master de jugar no os preocupéis que lo jugaremos algún día que si hemos jugado todos los juegos españoles que llegan a Aplac se tiene que venir los entrevistaremos a sus responsables no os preocupéis cuando acabe el veranito o en septiembre que todavía es verano pues a ver de cantidad nos podemos quejar han llegado gran cantidad de juegos a la UBR este primer semestre yo diría que sí no sé tú qué opinas Ramón o Johan tú crees que han llegado muchos o pocos juegos a la UBR este primer semestre depende del sistema de referencias para alguien de Playstation pues no sentirá gran cosa pero alguien de Steam y Quest yo creería que sí yo creería que y bastante variado ya el tema de calidad lo comentaremos pero cantidad bien bien es un poco lo que dice Johan y lo que dicen los rovianos en los comentarios que han llegado ha habido como hay movimiento hay contenido pero no son grandes juegos o que llamen mucho la la atención pero bueno yo creo que es una buena o sea no sé por qué pero tengo como la sensación de que estuviéramos volviendo al 2016 o por ahí que empieza a haber un poco como más de movimiento y de boom de juegos pero no tienen digamos los criterios de calidad o de pasar por un filtro determinado o tal o sea App Lab precisamente su éxito también es ese que puede permitirle a cualquiera hacer una prueba ver si hay éxito como para desarrollarlo más o menos y prueba de que no hace falta hacer algo extraordinario para que funcione es Gorilla Tag ahora también yo creo que esos típicos juegos son de modas de la tontería de que alguien lo prueba le hace gracia y a otros 20 youtubers más también ya está a ver vamos a preguntar más uno quien ha jugado a Gorilla Tag en el chat y menos uno si no venga a ver yo no lo he jugado tengo curiosidad pero lo he dejado pasar no lo he jugado yo tampoco yo menos uno a ver si soy el único que no lo he jugado bueno y algún día tendremos encuestas en Twitch algún día digamos que lo gracioso de Gorilla Tag es que es un juego súper sencillo pero pues al ser todo interactuable y que esa es básicamente la cuestión que todos son colisiones pues le pega bien en la realidad virtual solo que es sencillo pues lo que iba a decir antes que el Gym Master vendrá Daniel Martín Pace que es colega de los creadores de Gym Master algún día enseñándolo lo que pasa es que ha sido padre de nuevo enhorabuena que me dices si no me equivoco pero creo que sí enhorabuena y que le sirva de inspiración porque su niñita actual le sirvió de inspiración para la niña protagonista de Raya el último dragón la peli de Disney era súper gracioso ese lo mejor de la película es la niña dibujada por Daniel así que se ha sido felicitaciones si nos llega a ver si, si, si ¿qué haces así Ramón? no, que antes de decir por lo que se ha dicho del balance me gustaría seguir repasando hardware tenía 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 vídeos luego luego vemos el hardware ya que estamos hablando de juegos y contenidos tenían vídeos de algunos juegos sueltos ¿no? que yo creo que son como 40 tengo como 40 vídeos así que dime cuál quieres que lance lo busco y lo ponemos ahí Hitman 3 es uno de ellos ¿no? Hitman 3 es uno de ellos vamos a ir destacando algunos de estos juegos que como decís ahí que se merecen destacarlo aparte más allá de de los que bueno hay grandes juegos como veis aquí Raimon Quest yo creo que eran de juegos ¿no? Demeo 0 caliber a mí me lo parece mira 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 que la versión de PC es acceso a ya que has citado a Demeo este lo tenía aquí localizado pues ponemos Demeo Demeo es un juego que está haciendo bueno jugar en cooperativo cuatro personas ya sabéis juego de tablero tirando dados es la experiencia de tablero de mesa ¿no? de juntarte ahí con amigos estén donde estén ¿no? y en realidad virtual con la presencia de genera ya lo habéis visto que ha llegado contenido nuevo yo me parece un buen juego pero es verdad que es bueno yo iba a decir mi punto personal de que siempre prefiero ellos que me dan los espadazos ¿no? antes que tirar un dado pero bueno o sea que hay momentos para todos que es la cuestión que mira aquí la pantalla porque quiero encendrar la luz por aquí dice Anónimo José juego el semestre de Demeo pues es verdad que yo creo que mucha gente coincidiría con ellos yo creo que iría también por géneros ¿no? o sea es complicado comparar ciertos juegos con otros hablarlos como juego el semestre aquí voy a encenderme la luz mira yo me levanto para enseñar una cosa que a ver si no hago a ver si no hago publicidad porque no me pagan tapo la marca a mí a mí Demeo me ha obligado no me ha obligado me ha sugerido comprarme esto una batería una batería una batería externa porque si no la batería de las quests no me da no me da para jugar todo lo que estoy jugando a Demeo ya llegará el guardado como decía efectivamente así que para mí Demeo sí que es uno de los juegos del semestre dice por aquí bueno para otros me imagino que para muchos para algunos a lo mejor lo es oye el juego del semestre será uno que llegó en enero que es este que estamos viendo Hitman 3 yo si lo hubiera podido jugar en VR pues quizás este juego estaría en ese bando es igual que la versión plana pero no VR o sea que tiene la profundidad que tiene el juego de tomar tu camino y de hacer las cosas de diferentes maneras pero también es un juego que tiene que gustar porque es un juego así es un género es un género pues bueno que no es para todos los públicos otro juego que quizás no sé yo si ha hecho el ruido suficiente pero también se supone que era uno de los grandes lanzamientos Larcenaus bueno o sea yo creo que que en nuestra comunidad no es un juego que llame mucho la atención o esa es la sensación que me da pero sí por ahí comenté no ahí tenemos un grupo de Larcenaus y toda la cosa y no se metió nadie así que se nota que no no o sea en el grupo ya éramos siete y después de que lo publiqué publiqué el enlace en tres grupos llegó una persona así que no es muy movido por lo menos poco en los rovianos hay gente jugando hay gente jugando este sí que para muchos para muchos rovianos y para Ramón para mí es el juego del semestre aunque es un juego antiguo pero os recuerdo que en junio ha salido del acceso anticipado yo lo estoy jugando este invierno y si tenéis PC VR y tenéis algunos amigos para jugarlo es uno de los mejores juegos cooperativos de zombie tampoco que haya muchos cooperativos de zombie en VR pero vamos yo para mí este es juegazo yo por ejemplo grande risa disfruté y sufrí con este que tampoco es para todos los públicos porque es un juego de terror Rise Rise de Oblivion Afterlife yo sí que lo disfruté mucho disfruté y sufrí sí que me pareció que estaba muy bien aunque tengo que reconocer que la versión de PC es visualmente demasiado parecida a la de Quest parece un juego más pensado para Quest que para PC mejora muy poquito en PC pero bueno los subtos que no son de estos jump scare sino la tensión la atmósfera ya sea en Quest o en PC se disfrutan y se sufren igual yo sí que le metí unas cuantas horas a este y mira encontró por aquí que llegó a PC Quest si pronto llegará bueno pronto no me acuerdo de cuándo pero llegará también a Playstation vía a Playstation en este mes de julio si no recuerdo mal en verano sí yo creo que yo creo que yo creo que yo estaba iba a decir algo respecto a los que a mí me gustar pues me encanta ya mencioné di lo di lo di lo di di yo ah bueno que que pues por lo menos de los que yo analicé a mí el Crashland fue uno de los que más más me entre tú ah y y y el Carver Snowboarding que era una propuesta diferente pero bueno y sin mencionar el de ajedrez también pero de los primeros que que jugué el Crashland el de ajedrez el de ajedrez me ganaste en aquella partida sí y ahí tenemos que volver a jugar y y cualquiera que quiera jugar ahí vamos armando comunidad entre todos yo había puesto yo había puesto aquí Vanishing Grace porque bueno porque es juego español porque lo estuvimos con nosotros aquí en la en la hora virtual y porque es un juego muy narrativo que tampoco es pues quizá para todos los los públicos juego de monte perdido que que a mí particularmente que lo puedan llevar a más plataformas que me decía que era complicado sí pero ala he puesto ahí el trailer a pantalla completa de lo mucho que me ha gustado me gustó mucho el final me gustó mucho ahora recupero ahora no recuerdo nuestra imagen me gustó mucho el el final el final de de la de la historia me me gustó sí no era muy largo no creo que no era muy largo pero tampoco era muy caro el juego no no yo bueno relación calidad-precio correcto y en español creo que recordar sí sí pues 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 ¿qué hay? no sé bueno yo creo que mira solo por eso lo que decías tú en enero llegó Hitman 3 luego también salió Mare como hemos visto y también en PC llegó Air Ride de Eye of Atlantic que lo probamos en Road Explorer y no fue no nos dejó muy buenas impresiones en febrero en febrero llegó Now de los Eye que este no hacía gracia el Road Explorer coger a los muñecos eso no sé lo que era que los puedas tirar ¿te acuerdas? bueno son 20 pero a ver a mí si me lanzaban cosas pues yo los lanzaba al barranco o sea ya está por muy monos que fueran por muy monos que fueran los bichos a mí como si Baby y yo dame escupe pues acaba también en el barranco o sea yo soy así también era muy mono era muy mono pero al barranco Awakening que era este que iba a ser silla de ruedas que este lo jugaste tú Baby y te pedías de algún colocón porque al principio lo tuvimos que optimizar después los movimientos sí luego llegó Hyper Dash que era así una mezcla así Quake y Arcade más diverso o sea más rápido con el Dash este el teletransporte este y lo de los raíles esto que iba rápido avanzando por ello un juego interesante que estaba también para web con juegos cruzados con PC luego Gorilla Attack que ya hemos dicho Moose Life que es esta fumada ¿no? de llamas off de tipo Polidius ahí Stupid Grad que también también lo ese llegó a Playstation ha ido llegando a varias plataformas y con contenidos luego han dicho Vanishing Grave Catan otro juego de mesa que quizá no explota mucho las mecánicas de la VR pero hoy es Catan Catan VR Crashland también Arten's Wake que es un corto también interesante y luego ya saltamos sí no, no que cositas han ido han ido llegando no ha habido así meses meses flojos de contenido pero luego entraremos a sí y luego de marzo 3VR Edition para mí uno de los grandes lanzamientos también de este trimestre que no se sabía se sabía al principio de software había estaba preparando algo por lo de esto de lo de las clasificaciones ¿no? de las edades por culpa de un 3 me quedo por culpa de un 3 me quedo sin Playstation VR porque se la dejó un amigo para jugarlo y todavía no me los ha devuelto y la encontroler The Climb 2 que es exclusivo de Quest Cosmodrid también juego de terror con Sergidal que también estuvo aquí lo único que habrá quien no le guste los Roguelite y por eso el tiempo va atrás pero los que sí pues hoy el terror ahí ya lo visteis cuando jugamos también en Rob Explorer estaba curioso el diseño de los enemigos también Zombieland que no fue un gran juego pero también llegó a Quest y a PC pero tú te lo has pasado con Tal Legacy bueno pero es un juego muy o sea yo esperaba más que hubieran hecho lo mejor con la saga un poquito por 8 un poquito por 8 y luego en abril Rise MassMaker Floorplan 2 este también Johan yo creo que tiene buena opinión de Floorplan 2 ese también me gustó solo que digamos que el problema con Floorplan es que no es muy rejugable pero la historia es bastante entretenida si, si, si y los puzzles son divertidos era curioso era curioso y luego Traffic Jumps Albo Lies of Fear y luego ya en mayo Demeo Zero Caliber en Quest el de los bolos For a VR Boat que es otro juego interesante que ya vimos a Óscar ahí socializando con los NPCs y con la gente luego Carve Snowboarding que es este de Snowboard que has dicho tú Johan Solari Galleteer y luego en junio Larsen Out que más cosillas teníamos por ahí la verdad es que no teníamos destacado nada más en junio nada más que Larsen Out es que en junio ha sido un poco un mes un poco transición ahí ha habido cosas ¿vale? ha habido cosas el segundo el segundo libro de Demeo Dimeo si, si y eso comparando con el año anterior el año anterior en marzo salió Half-Life Alice ya con eso ya pues claro pero si sacamos fuera y antes había salido The Walking Dead Science and Signers claro es que el año pasado arrancó muy fuerte ¿no? con The Walking Dead Science and Signers luego Half-Life Alice y luego eso también llegaron The Room VR que es uno de los juegos con más valoraciones positivas ¿no? a Dark Matter luego Down the Ravishod Pissed Rippet Phantom Cover-Offs también ese a quien le encanta a quien no lo diré en el kayak a mí entonces pues a ver yo entiendo que haya gente que diga lo de Demeo porque esto es cuestión de gustos ¿no? pues pero a ver yo tampoco lo veo un mal semestre sobre todo desde mi punto de vista que tampoco es que tenga mil horas para jugar entonces claro no me fundo todo lo que llega o sea más o menos voy tirando estoy estoy leyendo estoy leyendo lo que están poniendo tanto en el chat como en la página web que han estado poniendo a ver si si este es de 2019 de diciembre sí este salió un año año y medio y pico sí 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 bueno ya sabes ¿cómo es que le he dado? tenemos algunos agoboreros que dicen que el semestre ha sido horroroso y que la VR está muerta ya así podéis imaginar quién lo dice y todo por culpa de Facebook otros otros dicen que bueno que ha sido flojillo que me otros bueno otros aún dicen no ¿ha sido un buen semestre para la VR? no ¿ha sido un buen semestre para la AR? no y se explaya aquí el el vecino este otro dice que así de Fox VR dice yo creo que ha sido un buen semestre la VR se mantiene estable y eso es un éxito oye pues mira qué opiniones todos tenemos y eso y el año no ha acabado el tema es que siempre podría haber sido peor el año no ha acabado o sea tenemos ahí pero estamos analizando el primer semestre ahí no me cuentes que va a llegar After the Fall porque no vale no vale porque va a llegar o Loneco 2 va a llegar una basura pues podría ser oye grandes decepciones nos hemos llevado imagínate estamos esperando After the Fall como si fuera Cyberpunk 2077 y espérate hay tantos retrasos ay que mala pinta ay Loneco 2 si queréis antes de ver que va a llegar vamos a ver en la parte de hardware que ha llegado si si porque en la parte de hardware que nos ha llegado a ver en la parte de hardware nos ha llegado nos ha llegado mira nos ha llegado lo primero que encuentro cuatro cositas lo primero que encuentre es Vodafone trajo a este tenías una imagen no tener que quieres tengo muchas una imagen de lo que ha llegado ah mira si a ver esta puede ser esto ha llegado eso te decía cuatro cositas bueno una software pero lo vamos a incluir en hardware software así más destacado porque al final como si fuera hardware porque te permite usar web 2 como visor de PC de forma inorámbrica entonces el 14 de abril llegó Air Link que está en venta os recuerdo por eso Gaby te explota por eso yo tengo una impresión buenísima de Air Link que me parece de lo mejor que ha ocurrido este año luego el 1 de junio salió en Real Light que ya cuando podamos ya os hablaremos de ella tenéis impresiones en la pestaña de releo aumentada a nuestras en la web luego el 3 de junio salió Vice Pro 2 y el 24 de junio salió Vice Focus 3 que también se puede conectar a PC y es estándalo ya sabéis que elevaron la resolución a 2448 por 2448 y eso Next Level VR como veis ahí Vice Pro 2 tuvimos programa especial ya estuvimos hablando de ellos Julio Juanlo Oscar todos compartimos ahí opiniones Julio las tiene Julio las tiene Julio lo tiene todo entonces pues esto es lo que el hardware fíjate han llegado cuatro cositas digamos hay veces que no llega nada porque que se hagan visores es verdad que hay noticias todos los días o casi todos los días pero lanzamiento es lanzamiento pues de ahí yo de ahí que creo porque no lo hemos probado pero Vive Focus 3 si que es un buen lanzamiento parece que es un buen visor claro como el solo pero buena noticia es que iba a ser un visor solo para empresas y al final se depende también a particulares y de hecho lo están promocionando mucho en sus canales con juegos yo de momento todavía no he visto a nadie con Vive Focus 3 utilizándolo para algo profesional los he visto para jugando a BitSaver y cosas así en fin y si mal no recuerdo la caja está llena de juegos de imágenes de juegos no recuerdo si ustedes hablan de las Vive Pro 2 Vive Pro 2 pues yo no las he probado Julio dice que bien aunque también comentó que el micro era del del mismo micrófono que las HT Vive del 2016 que ahí no habían avanzado mucho así que eso de Next Level pues quizá no tanto como prometieron y en Real pues yo quiero ver a alguien con la calle con unas en Real bueno en la calle en la oficina quiero ver a alguien con unas en Real que llevamos un año hablando de las en Real que van a llegar las en Real que se venden en Corea en Japón en Alemania que se venden en España más de un año pero se han vendido alguna en España Vodafone ¿cuántas has vendido? o en Real que Vodafone es bueno socio para digamos socio preferente hay algún roviano que se compró incluso la versión de Corea si no recuerdo mal y compartió las impresiones en la web tenemos rovianos para todo tenemos rovianos para todo para mí es un lanzamiento importante porque es uno de los primeros pasos bueno por decir primero de AR de consumo AR tipo HoloLens porque la tecnología ya sabéis que no es pass through como links que hemos visto al principio del programa sino que es sobre el mundo real dibujar y por eso tienes esa opacidad en los objetos virtuales que se ven aquí los vídeos no muestran como se ve eso realmente ya sabéis que no se ven a mí me falta una campaña más fuerte porque yo ya sé que esto no podemos pretender que vayan a gastarse dinero en un anuncio en la televisión que cuestan una millonada pero se ha lanzado la senría la han llegado a España y a no ser que en este mundillo no han hecho nada no sé una feria un stand y podrían porque siendo Vodafone con el programa que tienen de jóvenes de Vodafone You y tal se podrían hacer un montón de cosas que tampoco les debería costar mucho pero o una de dos o están guardando las bazas para un poquito más adelante o yo no entiendo muy bien qué tipo de apuesta han hecho porque es verdad que no le están haciendo prácticamente yo ya dije que para mí esto no va a tener éxito pero que me suelo equivocar en estas cosas a ver está claro que en Real no va a vender yo que sé 10.000 gafas 100.000 gafas en España ni en Alemania como Cuesdos no lógicamente no es una tecnología pues que está todavía un poquito bueno verde incipiente pero sí que tenía que haber hecho quizá un poco más de ruido que haya llegado a España a ver ¿cuántas? 6.000 eran? ¿cuántas? pero me refiero que ruido en el caso de un medio como nosotros de habla hispana que después de Alemania ha sido España el siguiente país donde se ha lanzado no las pueden comprar en Francia en Italia en Gran Bretaña en... en Londres Reino Unido que nos decía James el otro día claro que entonces no sé pues eso no lo sé un stand en el Mobile World Congress aunque sea pequeñito y haber enseñado allí como... bueno ni siquiera han hecho vídeos promocionales como en Alemania de una aplicación de un cocinero pues fíjate en España yo pensaba igual nos sorprende y lo sacan en Masterchef pues por ejemplo no sé imagínate a Chicote con una sonrisa no sé para mí en el tema hardware este primer semestre no nos podemos quejar porque no se presentan visores todos los días hablamos de muchos visores de muchas gafas AR pero pocas veces llegan al mercado ha habido un semestre en el que han llegado dos visores y por qué no incluimos aquí Pico Neo porque no se vende en Europa pero también han sacado Pico Neo 3 que no está nada mal en Asia en Asia así que en tema de hardware no nos podemos quejar desde luego en cantidad y calidad Pico Neo 3 llegará en el segundo semestre aquí aquí me refiero a Europa y Pico Neo 3 y Pico Neo 3 lo han estado enseñando lo han estado enseñando en el Mobile World Congress de Barcelona estos últimos días en la semana hace un par de semanas pero con el fuego puesto en la empresa pero bueno pero se ha visto ibas a YouTube ibas a Twitter igual que Vice Focus 3 la Focus 3 es Business 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 pues bueno Business al cubo entonces yo no sé si que cada uno de nosotros haga una reflexión un poco más personal de lo que le ha parecido este primer semestre aparte de un sí y no o un B y luego vemos lo que viene y luego vemos lo que viene y hacemos un para subir y hacemos un gran final con fuegos artificiales empezamos venga vamos a empezar por Verónica ¿qué te ha parecido este primer semestre en juegos y en hardware? a ver va a ser muy corto o sea yo creo que realmente ha habido movimiento ha habido cantidad pero no demasiada calidad también es verdad que digamos detrás de las bambalinas me da la sensación de que sí que han ocurrido cosas ha habido inversiones ha habido compras de Facebook a estudios entonces eso también me da la sensación de que se está preparando para más adelante es decir creo que ahora están ocurriendo muchas cosas por detrás que se están preparando muchas cosas que vendrán y que todavía no se han anunciado por la razón que sea pero y bueno y a nivel de hardware la verdad es que flojo pero a ver también es que estamos muy mal acostumbrados a que siempre tenga que haber algo y yo no considero que sea así porque luego pasa eso que hay visores que no cumplen las expectativas porque sean mejoras muy pequeñas y tal así que mejor esperar un poco más si luego merece la pena la espera Johan tu turno bueno yo creería que en cierta manera voy bastante a la par con lo que dice Verónica y bueno también hay que tener en cuenta que yo soy considerablemente reciente en esto apenas me metí en este cuento a finales del año pasado así que digamos en lo que en lo que me he enterado de lo que fue antes y viendo lo que lo que vendrá entonces creo que está un poco a la par y es eso es como no hay grandes cambios pero si hay bastantes expectativas o promesas a futuro así que yo lo veo más como un semestre intermedio de posibilidades de ver cosas que podrán llegar así que creo que no llegó tanto pero si se anunciaron varias cositas y Ramón si bueno pues yo por mi parte creo que o sea bueno esta es la parte de hardware software y juegos pero antes de nada en la parte de detrás de gente o de sensaciones que he ido viendo estos meses tengo una sensación como que la gente ha estado un poco más off que también puede ser por por toda la situación en general aquí en España hemos estado más encerrados a principios de año y luego ya nos hemos ido liberando poco a poco entonces pues no sé tengo una sensación un poco ahí como que hemos llegado a una etapa de transición y que estamos entrando en una etapa de transición porque sabéis que luego llegará PlayStation VR 2 llegará todo lo que se habla de Square 3 Square Pro lo que sea y Apple por ahí que se supone que el año que viene entonces en esta etapa de transición yo creo que que no ha sido un mal semestre vale yo creo que han habido juegos para ya os digo si estáis jugando y le echáis mil horas a la semana pues lógicamente os habréis quedado sin juegos pronto pero dentro de lo que cabe hay juegos que también te dan muchas horas que también en esos casos hay muchos que son disimuladores yo no lo veo un mal semestre yo en mi caso no he parado ya os digo con Survive Jam han sido muchas horas y bueno tengo un 3 a media y bueno Hitman 3 porque no es mi tipo de juego por eso lo decía antes también pero no lo veo un mal semestre y como decía coincido también con Verónica que todas esas compras de Oculus acordaros también que Mike Doran dijo que se estaban gestando ahí más juegos que ya anunciarían y que estaban ahí a tope y todo lo que está haciendo Sony por detrás yo creo que es un buen momento sobre todo para la gente que llegue nueva ahora mismo y se encuentra aquí estos catálogos o sea más quisiéramos haber tenido estos catálogos en 2016 al principio joder también permite mencionar algo y es que si bien hay algunos que no estarán satisfechos con los juegos que hay y la calidad pues puede ser cuestionable en algunos casos se ve que hay muchos desarrolladores interesados en la realidad virtual y que en este momento podrán no entregar cosas de gran calidad pero que uno no sabe en uno o dos años con que lleguen solo en Steam ya se ven cientos de títulos que en unos años pueden ser estudios más grandes coincido totalmente y sagas que no se conocen y que no llaman desde fuera pero que se van haciendo nombres en VR y es lo que pasa los necos una de ellas que ahora llega a su segunda parte que luego la hablaremos yo para mí este primer semestre no ha sido un mal semestre pero también depende de qué plataforma mires por ejemplo para mí para PC sí que ha sido un mal semestre yo creo que de esos contenidos que hay en Steam hay mucha morralla mucha cantidad pero poca calidad en PC VR en Quest con la llegada de Quest 2 se está arrasando es decir en Quest todas las semanas hay un estreno o dos sin contarlo de App Lab entonces yo creo que los poseedores de unas Quest no se pueden quejar y cada mes unas nuevas características incluso Air Link aunque a mí no me funcione pues haya un 90% de gente que le funciona muy bien y estar encantados con Air Link PlayStation pues está a mí a mí Sony me tiene muy despistado a Sony no le voy a perdonar que nos haya presentado unos controladores antes que el visor y nos haya dejado ahí con unas fotografías de unas cosas que van a ser maravillosas pero ni siquiera los hemos visto los hemos tocado unas fotos luego nos quejaremos de HTC y su render pues Sony hace meses que presentó unos controladores y sí sí PlayStation VR 2 van a ser maravillosas no sabemos cuándo pero pero al final PlayStation VR me está sorprendiendo no por los juegos que han salido este semestre que excepto Doom 3 pues el resto tampoco me han me han matado o están en otras plataformas pero ha presentado muchos juegos por llegar como por ejemplo pues vamos a empezar a hablar ya de o no sé si alguien en el chat está comentando algo que quieras Ramón sacarlo aquí y si no pues vamos a los jueguitos que nos van a llegar a los juegos que nos van a llegar que es lo mismo que es la Nintendo con la Wii enseñar solo los mandos pues eso ya no lo recuerdo pero bueno supongo que sí y la HTC era la manta el trapo tapando el visor que eso no lo hace Sony son y boom toma los mandos ahí a mediodía acordaros que nos quedó ahí quedamos todos ahí a cuadro y nada los próximos próximos lanzamientos a principios de año que esto es rápido a principios de año hicimos una lista de lo más esperado del año os voy a decir los títulos que todavía no han salido y que más esperaba a la comunidad de los que decidisteis participar en su día dijimos Assassin's Creed VR Splinter Cell VR Lo-Fi o sea de los primeros supongo que en la Conex abremos algo de Assassin's Creed Splinter Cell pues lo digo yo creo que algún señal ya toca enseñar una imagen o algo Lo-Fi sí que es verdad que está en Ichio lo que va haciendo pero hablamos del lanzamiento en Steam oficial no está y no tampoco esa demo técnica en Aplad luego After The Fall Loneko 2 que llega este verano que lo estáis viendo en el vídeo que ha puesto Gaby un Death Citadel que iba a tener demo pero tuvieron problemas en el último festival de Steam Bloom Force también era uno de los esperados System Shock 2 en Hacet Edition que tendrá VR recordaros este también puede ser interesante porque también es un juego conocido bueno yo creo que se conoce el juego luego Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall de los creadores de The Wizards con el tema de las magias y el sistema de combate Vértigo 2 y lo nuevo de los creadores de Bond Wars que estaban trabajando eso era lo más esperado que elegimos todo a principio de año y que todavía no ha llegado este año y ahora de las cosas que tienes por ahí Gaby pues de las cosas estaba intentando lanzar vídeo de de Wanderer por ejemplo ha dicho Rogis aquí Wanderer que es lo que vamos a enseñar ahora sí pues no lo vamos a enseñar porque estoy lanzando el vídeo y lo único que veo es esa pantallita ese cuadro azul me está pasando con no me está pasando me está pasando con este con After The Fall no sé por qué no se me han cargado estos vídeos para no generar así que voy a poner voy a poner los que sí que funcionan que son Loneco 2 porque será que es otro de los muy esperados que va a llegar este verano este verano que el primero llegó a finales de julio pues no sabemos si llegará este también a finales de julio ojalá estamos a 11 de julio no sé ya lo veremos o llegará en agosto o en septiembre o también en verano ya veremos luego que has dicho Wander es un juego que tendrás que jugar con viajes en el tiempo para cambiar la historia y evitar una catástrofe que se vea al principio el juego ahí como la naturaleza ha tomado la tierra digamos tiene muy buena pinta Wander luego no sé si After The Fall también Cooperativo para 4 otro que nos recuerda A Left 4 Dead que no funciona en trailer pero no pasa nada luego también está Fracket que es exclusivo de Playstation VR que llega este verano también ese quería poner pero no hay manera que le vamos a hacer no tenemos fecha luego otro exclusivo de Playstation VR Arashi Castle of Sin que era este que que era tipo samurái ¿no? una especie de Tenchum VR acordaros que tenías que infiltrarte en castillos y con la libertad de hacer la misión de diferentes maneras comentaban tenía muy buena pinta tenías también que era un lobo o un perro no me acuerdo ahora mismo un lobo un lobo un lobo era un lobo sí lo que te seguía y luego pues nos llega también Icepack You To Die 2 Green Hell VR este juego de supervivencia que están adaptando con versión específica para PC y específica para Quest o sea son separadas o sea que la de PC pues o sea no se van a ver recortadas entre ellas Win & Leaves que es un exclusivo de PlayStation VR también este que tenías que plantar es un jardinero el one color ya lo hemos dicho Wonder Resident Evil 4 VR también llega este año no sabemos la fecha supongo que final de año de Secretor Retropolis también lo destaco yo por el me gustó la demo ya sabéis nos gustó la demo del Festival de Steam sí a todos los que le hemos jugado a todos los rovieros nos ha gustado esa demo Win & Leaves 2 la versión de PlayStation VR que llega años después cooperativo para 4 también Warhammer que lo he dicho hace un momento Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall Pistol Wind la otra campaña que va a sacar gratuita que es del oeste que es Smoke and Thunder que tenía que haber salido ya estaba con retraso y ahora que me acuerdo iba a salir en este primer semestre pues más contenido para The Walking Dead Saints of Sinner se retrasó unas semanas y ha pasado ya como un mes y... pero no, no, no sacaron, ¿no? el actor, ¿no? el actor, ¿cómo se llama? no, no la bronzas a la fina que joder lo retrasaron y no ha salido este nuevo contenido para The Walking Dead Saint of Sinner con lo cual eso nos va a llegar en el segundo semestre ¿eh? lo interesante del Warhammer es que digamos pues ya llegó el Battleseaster es verdad que... lo interesante del Warhammer es que ya salió el Battleseaster que pues está enfocado en uno de los universos de Warhammer y ahora este que llega pues está enfocado a la otra parte de los universos de Warhammer así que pues para los fanáticos de la saga es interesante como se va completando ahí pero parece que lleve en realidad aumentada ¿por? ¿no lo has visto? con el... este que lo lleva al lado del ojo ah, con el... con el micrófono todo lleva... la Google Glass lleva la Google Glass el tema es que estaba con la luz natural no tenía... sí, ya, ya me ha pasado como aquí Gaby a mí me pasa lo mismo y me he encendido la luz de un flexo y las luces del flexo suelen dar tonalidades verdosas y estoy aquí que parezco que parezco Shrek pero bueno pero bueno hasta aquí hasta aquí creo que hemos llegado ¿no? en la hora virtual de... de... de hoy ¿eh? os recordamos que que este es el último programa de la temporada de la hora virtual de Rock Explorer Oscar no está aquí porque está afuera no podrá estar en julio y volveremos con Oscar en septiembre y nada volveremos con la hora virtual con Rock Explorer y con todo lo que ha pasado haremos resumen de todo el verano cuando llegue el día y con más cosas y con más cosas vamos a volver hombre que tenemos 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 que hacer honor a esto a que somos ay, ay, ay vive el... no, siempre siempre seguiremos seguiremos ahí tenemos 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 que ser Global Innovators en septiembre vamos a venir haciendo los programas en realidad aumentada o vamos a hacerlo con hologramas con hologramas ahí por mi parte podríamos probar como el bibliotecario binario sabes así como con con avatares sería divertido sería divertido o sea como sea que bueno nos vamos a seguir vamos a seguir hablando por la web pero igualmente por si acaso que tengáis un feliz verano que vaya todo bien que disfrutéis de la UR si podéis o de la R y nada estaremos aquí en septiembre con ganas de seguir como ya sabéis que la hora virtual no formato son 37 programas pero es que ya sabéis que son 8 años que llevamos haciendo este podcast que ha evolucionado ahora ha habido podcast ¿no? pues nada por mi parte que Ramón se ríe pero no lo sabe pero que en septiembre venimos con ya con VR Podcast ya en la siguiente evolución que sí que sí madre mía tú sí sí tú no lo sabes pero vamos ríete tú de aquel encuentro que hicimos en navidades en Red Room esto va a ser maldita locura habría que tirar el suelo cada dos por tres para y las flechitas y todo ¿no? pues muchas gracias a Verónica por estar aquí en la hora virtual de este domingo a Johan desde desde ese país donde no hay verano ni invierno sino que hay una temperatura perfecta todos los días del año ahí no ni sudan ni pasan frío ni usan bufanda ni usan depende de la ciudad gracias a Ramón una vez más por haber escrito el guión del programa por estar aquí cada domingo gracias pues a vosotros que estáis que estáis ahí cogeros también un descanso gracias Gaby por todo el lío que no sale tenéis que oírle cinco minutos antes que esto no sale pero eso siempre eso siempre nos pasa y porque no está Julio y cuando está Oscar lo mismo siempre 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 en el último minuto a uno no se le escucha el micrófono a Johan a Johan mira y sin cosas raras pues porque está hackeado este cambio que hemos hecho a Twitch al final va a ser más sencillo montarlo en VR nos metemos todos a VR a mí esto es un avatar de PDF total que nos pasamos a Twitch para que nos lanzarais billetes ahí y no nos estéis lanzando ninguno no sé por qué en fin no tenemos todavía ni encuestas venga prometemos venir la hora virtual en Twitch y en YouTube en septiembre con encuestas con patrocinio con Oscar incluso aunque no sé yo ojalá no me equivoque eso ah y por supuesto y con camisetas que pongan ojalá no me equivoque real o virtual o sin camisetas corto la emisión corto la emisión corto la emisión corto la emisión Johan con lo bonito que estaba quedando la despedida que nada que muchas gracias disfrutad del verano cuidaros vacunaros si estáis sin vacunar y sobre todo seguir jugando a la VR no hablemos de estas cosas seguir jugando a la VR seguir atentos a real o virtual que la página web no se coge vacaciones y va a haber noticias todos los días análisis reportajes artículos especiales o sea el mes de agosto va a ser lo nunca visto en real o virtual bueno vamos y nada más como no tenemos pues cortinilla de cabecera porque he repescado a karma pero no tengo pero no la cortinilla de entrada y despedida vamos a hacer así con las manitas de adiós hacemos con las manitas adiós 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 hasta septiembre portaros bien chicos un saludo a todos hasta luego gracias hasta luego adiós adiós Gracias.